Saludos, soy la doctora Irene Ortiz, especialista en medicina interna, medicina de la obesidad y consejera en lactancia y quiero aprovechar este momento para hablarles un poco sobre la lactancia, estamos en el mes de agosto, es el mes de la lactancia, así que en unos minutos quiero tratar de resumir los pasos a seguir para tener una lactancia exitosa. Primero, es muy importante que la educación sobre la lactancia comience durante el embarazo, no esperemos la última hora en la que ya pasó el pacto para nosotros saber cómo empezamos el proceso, es importante que durante el embarazo nos unamos a grupos de apoyo, ya sea la Liga de la Leche u otros, que provean consejos basados en evidencia científica sobre cómo iniciar la lactancia. También con esto del COVID a veces es importante saber que si no podemos asistir a estos grupos de apoyo, algunos sí los dan a través de Zoom Meetings, por ejemplo, pero también hay libros como el de la doctora Parrilla que provee mucha, mucha información sobre lactancia. Segundo, es bien importante que en esta educación nosotros podamos incluir a nuestros familiares, porque esos familiares van a ser clave en lo que es el apoyo a esa mamá y ayudar a cuidar ese bebé. La alimentación esas primeras semanas a veces nos quieren ayudar con esa parte y esa parte se la debemos dejar totalmente a mamá y los familiares pueden ayudar con cualquier otra cosa. Tercero, es bien importante que escojamos los proveedores indicados, ya sea tu ginecólogo, ya sea tu pediatra, el hospital donde vas a estar teniendo a bebé, si puedes tener una duda o alguien que sepa sobre el tema y que pueda abogar por ti en ese proceso. ¿Por qué? Es bien importante que estos proveedores, incluyendo el hospital, sean prolactancia, porque esas primeras horas luego del parto, es bien importante que haya ese contacto piel con piel y que el bebé pueda hacer su primera toma del pecho y que no haya que darle ningún sustituto para que esa lactancia definitivamente tenga éxito. Tercero, la confianza. La confianza es bien importante. Esas primeras semanas la duda que nos ataca es precisamente si estamos produciendo suficiente, va a atacar la duda y vas a querer usar la máquina para ver cuánto estás produciendo y esto no es necesario. Es bien importante que sepas que los primeros días solamente vas a tener calostro. Esas son unas gotitas y es suficiente porque el estómago de su bebé es pequeño y como nosotros sabemos que ese bebé se está alimentando adecuadamente. Es bien importante que el bebé se pegue a demanda. Quiere decir que una vez el bebé esté mostrando señales de hambre como son despertándose, moviendo sus manitas y poniéndole en la boca, esa es la primera señal y rápido acomodarlo en el pecho y no esperar al llanto, porque ya el llanto es una señal tardía y es más difícil que el bebé se acomode en el pecho. A pesar de que esto es un instinto natural, a veces pues es un poco un proceso de aprendizaje como quiera, tanto para mamá como para bebé, el proceso de pegarse al pecho y comenzar a chupar. Es importante que se estimule ese bebé. En cuanto al tiempo de que se vaya a pegar el bebé, eso depende de ustedes dos. No hay un tiempo específico. Siempre es importante estimularlo. Una vez ya que he dormido, tratar de ofrecerle el otro lado. Y si por ejemplo no está interesado en el otro lado y quiere seguir durmiendo, no hay problema, pero para la próxima toma, tratar de ofrecerle ese otro lado. Luego de varios días, entonces va a ocurrir la bajada de la leche y ahí va a haber entonces más usted visualmente va a entender que tiene más leche. Eso es totalmente normal. Si hay algún problema en el proceso, ya sea porque siente que es doloroso o porque molesta, es importante que usted localice en su área algunas consultoras en lactancia que pueda evaluarla a usted y evaluar a su bebé. Ya sea para ver el proceso de agarre del bebé hacia el pecho o que no haya algún defecto anatómico que no esté permitiendo que el bebé esté agarrando el pecho como se supone. Mientras el bebé haga los pampers adecuados por día y esté ganando peso adecuadamente, su bebé está perfectamente bien. No hay que probarlo con una máquina, no hay que probarlo con más nada. Es importante que ese pediatra sea pro lactancia y que esté bien educado en lo que son las guías de los bebés lactados. Así que espero que esta información les sirva de mucho en la semana de lactancia. Les deseo una lactancia exitosa.